Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos al canal. Gracias por ver y comentar. Paciencia cuando no estemos de acuerdo. Dele me gusta al video, al contenido. Compártalo con ese amigo futbolero. Hágase miembro del canal. Tenemos grupo de WhatsApp exclusivo para miembros y la estamos pasando bien en los directos. Victoria del equipo colombiano de visitante en Paraguay. Estuvimos en la transmisión por el canal de Noticias del Verde. Tremendo partido. Tremendo partido porque desde lo futbolístico se vieron muchas cosas. Muchas cosas positivas, muchas cosas buenas. Puntos muy altos. Coménteme ahí. Puntos altos de Colombia y puntos bajos. Punto bajo para mí de Colombia, Jerry Mina. De resto, me parece que estuvo parejito el grupo. Puntos muy altos en Castaño. Puntos muy altos en James Rodríguez. Puntos altos en Lerma. Puntos altos en Daniel Muñoz. Uy, qué lateral. Muy bueno lo de Borja. Lo leo a ustedes también. Puntos altos y puntos bajos de la selección. El partido se ganó. Se ganó bien. Uno por cero. No lo pudieron haber empatado en el segundo tiempo. Uno por uno. Pero por lo hecho en el primer tiempo Colombia pudo haber marcado mínimo un gol más. Es un resultado y un partido mentiroso si se quiere porque así como frente a Brasil no lo pudieron haber empatado también. Pero se gana muy bien. Es un partido muy emotivo. Desde lo futbolístico faltaron cosas. Y en este partido, que se estaban haciendo muchas cosas bien, también faltó algo. Definición. El equipo colombiano genera. Llega por derecha, por izquierda. Pelota en el palo de James. Una de Lucho. Un centro delicioso de James Rodríguez con borde externo. Y llega Lucho en el segundo palo y no la puede meter. Clarísima de Santos. Borré mano a mano. Mano a mano la trató de esquinar y se le fue ancha. Entonces sí, desde lo futbolístico hay cosas que todavía se pueden revisar. Pero es importante que el equipo tiene carácter. Tiene la pelota. Tiene juego. Genera oportunidades. Y se defiende. Sufre. Muestra dientes cuando toca. Y cuando se nos logran pasar, aparece Camilo Vargas, como apareció en esa jugada de Tacuara Cardoso, como apareció en el remate cruzado que saca con los pies, como apareció en el partido de Brasil. Entonces el equipo por ahora muestra cosas muy positivas. Yo creo que está casi que armada la nómina, salvo algunos que van a entrar y salir. Los centrales, pues tenemos Cuesta Lucumí, Cuesta Davinson. Tenemos tres, cuatro centrales con los que nos vamos a ir resolviendo. Tenemos el doble cinco. Tenemos el doble cinco. Castaño y otro. Por ahora Lerma puede ser también Mateus. Yo creo que es de las últimas convocatorias de Mateus. Ojo que nos hace falta un cinco que meta más energía, que mantenga ese ritmo que pone Kevin Castaño, que fue creo que el punto más alto de la selección. Tenemos Arias, tenemos James, tenemos Luis Díaz, tenemos los laterales. Lo que hizo Borja hoy es para decir, señores, ténganme en cuenta, no sé cómo podía, teníamos todavía Fabra y con Martínez Borja esperando por ahí, ni siquiera convocado. Y lo de Daniel Muñoz, que es superlativo. Entonces yo creo que tenemos 70, 80 por ciento de la nómina conformada. Borré va a seguir siendo convocado porque le entrega mucho a la selección con y sin balón. No es goleador, se pierde unas increíbles, pero le entrega mucho de lo que quiere el técnico, de ese direccionar la presión, de eso que hace Ponce en el Medellín. El técnico lo prefiere por eso y también te marca algún golcito. No vamos a decir pues tampoco que sequía total. Entonces vamos a alternar delanteros, vamos a tener algunos volantes auxiliares. Está Carrascal, pero ya tenemos 80, 90 por ciento de la selección y lo está haciendo bien. La verdad es que está jugando bien. Hoy hubo momentos de muy buen juego, le escondíamos la pelota a los paraguayos, no les duraba, rechazo de ellos y estábamos listos ahí para presionar, para recuperarla nuevamente, hacerla circular. Y ya no sé si hacerla circular por hacerla circular, lateralizar y lateralizar. No, es la recupero, la aseguro, la limpio y voy con profundidad otra vez. Y eso se hace rápido. No es 10 toques a un ladito para nada, ese toque insulso que nos ha caracterizado mucho tiempo. No, es tenerla, listo, la limpiamos y la vamos organizando y vamos otra vez por ellos. Y es un equipo que va y va y va y va y también por eso puede pecar un poquito. Puede pecar un poquito como pasó frente a Brasil, en algún momento seguía yendo y el equipo brasileño pues aprovechaba también a la espalda. Entonces yo veo cosas muy positivas, cosas muy buenas, pero desde lo futbolístico hay cosas que se pueden mejorar, pero estamos en el camino, eso es importante y como siempre se dice, es mejor corregir ganando. Vamos a ver cómo salieron los equipos y analizamos un poquito de lo que pasó. Coronel, Cáceres, Gómez, Alderete, Espinosa, Cubas, Villasanti, Rojas, Sosa, Barreiro y Sanabria, una especie de 4-2-2-2, a veces era 1-1. El equipo colombiano con Vargas, Borja, Lucumí, Jerry, punto bajo, se vio fuera de ritmo, lentón, falto de distancia, cometiendo faltas innecesarias y por allá en una se puso a agarrar en el saque de banda para que no lo reanudaran, se ganó la tarjeta amarilla y señalaba a Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, Castaño, Lerma, después entró Mateus, después entró Mosquera, Valdelamar, Lucho, James, Arias, a Lucho se le vio cansado. Y esos controles largos cuando iba a arrancar, Lucho tiene algo que es el cambio de ritmo, entonces tiene mucha velocidad, mucha aceleración, pero también tiene cambio de ritmo, entonces se frenaba y cuando iba a arrancar la pelota se le iba larga o se le quedaba cortica o se atropellaba, muestra ya de cansancio, el desgaste que tuvo en Barranquilla en el partido de Brasil, más este, ya había algunas donde iba a arrancar y se veía un poquito torpe en los arranques o aparatoso, aparatoso, pero qué jugador es Luis Díaz. Tuvo esas carreras que arranca solo y después recién en la pantalla empiezan a aparecer a los 4, 5, 6 segundos, empiezan a aparecer los compañeros y ya Lucho llegando al otro arco. Arias es un motor, es un motor total, qué calidad tiene, tiene un escáner en la cabeza porque arranca para un lado y sabe que puede tirar la pelota para atrás y ahí le puso una James que rebotó, esa fue la que pegó en el palo. Y Borré, pues en lo que normalmente hace moverse, incomodar, estar en el área y generar oportunidades. Termina marcando el penal, se lo cometen a él y muy bien pateado. Después entró Carrascal, entró Córdoba, rapiditos, picantes, entró Mateus, pero ya era un partido más de aguantar porque los paraguayos se tiraron con toda a tratar de empatarlo. Tengo al minuto 4 el tiro libre de James, cabecea a Jerry en el segundo palo, en el primer palo se la baja Lucumí, esa pelota la controla el arquero, se le suelta, o la suelta, no la logra dominar, le rebota, llega Lucumí, ya me parece que ahí no hay penal, ahí no hay penal y exagera en demasía la caída del jugador colombiano, cae como si le hubieran pegado un disparo, pues, o sea, durísimo, y el arquero yo no veo que lo alcance a tocar, yo no veo ahí penal, igual se da la revisión. Al minuto 8 llega el penal para Colombia, es otro centro de Borja, es un centro genial de Borja. Centro y en el otro lado es de lateral a lateral, centro por este lado de Borja y por este lado venía Muñoz que no la controla, de primera, ya sabía lo que iba a hacer, de primera Borre la va a definir y ahí es donde pegan la mano del paraguayo, es una mano abierta, le pegan la palma y pues hay nada que hacer, penal, patea el mismo Borja y gol, es un muy buen gol, derecho a la, medio a la derecha un poquito, de esa pelota que les he explicado en otros videos, que no va ras, recta, sino que va hacia arriba y es muy difícil para el arquero que ya se había arrojado. Tengo el minuto 26, la jugada, yo diría que la más clara de los paraguayos en el primer tiempo, Sosa se escapa por izquierda, se lleva a Jerry, se mete al área, Jerry se tira a tratar de tumbarlo pero después más bien recoge las piernas porque se ganaba la tarjeta, se hacía echar o entrando al área penal, se tira, queda regado Jerry y se mete al área, viene Lucumí a tratar de cerrarlo, se lo lleva también en un amague y cuando está de frente a la portería la tira por arriba, increíble, esa fue clarísima de Sosa, clarísima, clarísima en el primer tiempo y el partido se ponía 1-1. Y al minuto 34 el pasesote de Lerma, se la pierde Borré, es increíble Lerma que parecía que le iba a tirar la pelota larga a Daniel Muñoz y se la tira cortada a Borré que estaba habilitado, Borré se perfila, queda de frente, tiene para escoger, potencia, ubicación, lo que quiera, la trata de esquinar y se le fue ancha. Esa fue clarita, esa fue clarita, había que meterla. Al minuto 35 llega Daniel Muñoz otra vez, una pelota que rebota y le llega al arquero. Al minuto 40 el remate suave de James que se perfila y patea y la pelota le sale muy suave y al 42 el remate de James al palo. Esa pelota que le pasa Arias atrás, hace todo que la va a pasar al lateral y la pasa es para atrás. Claro, controla James y cuando James controla la pelota le bota un poquito, le queda picando y la toma plena, empeine de frente y esa pelota pega en el palo. Era clarita también de gol. Ahí nos vamos al descanso. Tengo al minuto 53 el cabezazo de Jerry, pudo haber pasado más en ataque. Al minuto 57 el lucho al segundo palo, centro delicioso de James con ese empeine, con borde externo, le mete esa pelota, pasa por el frente de todos y en el segundo palo aparece Luis Díaz para empujarla. No sé cómo la sacó el arquero. Impresionante, esa era clarita de gol. Tengo al 57 un remate de Kevin Castaño de media distancia. Al 55 remate de Paraguay en plena zona 14, un rebote que quedó. Remata Cubas. Al minuto 62 otro remate de Paraguay, también frontal. Al minuto 64 es el remate cruzado que ataja Camilo con los pies y sale el rechazo. Allá no estaban viniendo. Al 66 el centro de Arias para Muñoz y Arias no puede rematar, se cae. Al 72 sale James entra Carrascal, Córdoba por Borré. 74 bar, casi penal de Daniel Muñoz. Es un empujoncito por detrás, ahí en extremis. Pero ese es el tema de fallar tantas, que después en una de estas, en un penalcito, en un empujoncito, en cualquier cosita te lo empatan y se te va entre las manos lo que ya tenías en el bolsillo. Al 80 Mateus por Castaño, Castaño ya estaba reventado. Lucho por Campas, entró Hamilton Campas, rápido, picante, hacer la misma tarea, por ahí tuvo un par de arranconcitos. En la primera lo tiraron de un codazo lejos, pero también me parece que estuvo bien para sostener esa intensidad y esa presión. Esa posibilidad en velocidad. Al 84, aproximación paraguaya, esta es la que salva a Lucumí en la línea. Es una pelota que le meten a Tacuara Cardoso, creo que es la primera que tocaba a Tacuara. La alcanza a puntear, pasa por encima de Camilo, porque Camilo ya venía achicando, le pasa por encima y en la línea la salvó Lucumí. Ahí también no lo pudieron haber empatado. Minuto 90, un remate de Mateus, fortísimo, y pegan en un paraguayo. Esa pelota iba con destino de arco. Al 92, la aproximación de Paraguay en el primer palo, la bajan al segundo y no alcanza a llegar a Tacuara. ¿Sabe qué pasa con Tacuara? Que yo creo que duda si ir con la cabeza o tirarse, o tirarse de frente con los pies. Entonces en esa duda le alcanza a pasar la pelota por delante y no la impacta afortunadamente para nosotros. Se ganó el partido, remates totales de los paraguayos 13-2 a portería, remates totales de los colombianos 12-4 a portería. 59% de posesión para un equipo visitante y con todo lo que pasó en el segundo tiempo. Entonces es una buena posesión para el equipo colombiano que también se sabe defender, no es tenerla por tenerla. 83% de posesión en esos pases de un amarillo a un amarillo. O sea, 83% de precisión frente al 70% de los paraguayos. Normalmente en el fútbol profesional esa posesión es del 75% hacia arriba. Esa precisión en los pases es del 75% hacia arriba. Los paraguayos estuvieron por debajo, 70%. 15 faltas cometieron los colombianos, 10 cometieron los paraguayos, 4 tarretas amarillas, 3 innecesarias. 3 innecesarias. La de Jerry, innecesaria. La de Muñoz, innecesaria. Y me falta otro que también demoró la reanudación. Innecesarias. Por ahí en una bobada de esas te expulsan un jugador, te quedas con 10 y se te vuelve todo un lío. 3 tiros de esquina para los colombianos, 4 para los paraguayos. La tabla, importantísima la tabla. Argentina le está ganando a Brasil, le está llegando a 15 puntos. Uruguay, el equipo de Bielsa, llegó a 13 unidades, 13. Está segundo Uruguay. Colombia es tercero con 12 puntos. Importantísimo haber quedado ahí en ese lote hasta ese parón de septiembre. Venezuela, cuarto. Le falta jugar su partido. Tiene 8 puntos. Ahí está compartiendo con Ecuador. Ecuador tiene 8 puntos. Y recordemos que Ecuador arrancaba en menos 3. Por aquella sanción de Bayron, que era colombiano, que no pasaron los papeles, que nacionalizado, que no, que sí nació en Ecuador. Bueno, esa sanción debían 3 puntos, los descontaron y ya tienen 8. Estarían en 12. Campañón de los ecuatorianos. Brasil, que está quedando muy colgado, es sexto, tiene 7 puntos. Uno sabe que Brasil se va a levantar, este parón le cabe bien, va a recuperar para dentro de 9 meses, va a recuperar a Neymar, va a recuperar todo lo que le falta. Va a tener ya seguramente entrenador, parece que es Ancelotti. Tiene 7 puntos. En este momento Brasil es el sexto cupo que va directo al Mundial. El repechaje es Paraguay, que tiene 5 puntos, los mismos 5 que tiene Chile. Lo que pasa es que Paraguay tiene menos 2 y Chile tiene menos 4. Por diferencia de gol, se está definiendo ese cupo al repechaje. Yo diría que ese Paraguay, Chile, Bolivia y Perú es como un grupo B de las eliminatorias. El grupo A, los demás. Y ese grupo B que va por el repechaje, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú, ahí se lo van a estar peleando. Bolivia tiene 3 y falta el partido de peruanos y venezolanos, a ver cómo queda. Si Venezuela gana, se trepa más arriba. Y si ganan los peruanos, pues podrían llegar a 4 puntos y quedar ahí cerquita. Lo que le sigue al equipo colombiano, jugar en diciembre, el 10 de diciembre frente a Venezuela y el 16 frente a México. Un partido, bueno, yo creo que, es que mire, son muy lindos nuestros empresarios. Es una prima, es una prima. La prima de diciembre la van a hacer en ese partido. Van para Estados Unidos a jugar frente a Venezuela y a jugar frente a México. Yo creo que somos, tal vez, algunas de las comunidades más grandes de inmigrantes que hay en Estados Unidos. Junto con chinos y hindú, creo. Los venezolanos hay un montón. Los mexicanos ni se diga. Y los colombianos ni le cuento. Entonces, los dos partidos van a ser llenos, total. Así vayamos a jugar usted y yo. Porque en esas fechas, 10 y 16 de diciembre, no te van a prestar los europeos en plena Premier. No te los van a prestar, no te van a prestar los de España, no te van a prestar los de Francia, no te los van a prestar los de Alemania. Entonces, seguramente será una selección localita y tampoco pueden ir los finalistas. Porque la final del fútbol colombiano es por ahora también en esa fecha. Entonces, no pueden ir los que clasifiquen a la final. Si es Nacional, si es Millonarios, si es Medellín, si es el Tolima, no van a poder ir ninguno de ellos. Si es el América. Entonces, va a tener que ser convocados entre los que no jueguen la final. Ahí van a quedar seis equipos para escoger. Completar con alguno de México, si lo prestan, y completar con alguno de la MLS. Y si no, usted y yo, pues vamos a tener que contactar a Lorenzo, ir a ver qué podemos hacer. A recibir esa primita de Aguinaldo, esa primita de Navidad, que buscan nuestros directivos en esos dos partidos de fin de año. Y lo que sigue ya el próximo año, pues la Copa América, del 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos. Pueden pasar muchas cosas de aquí a allá. Jugadores que estén en mejor nivel, en peor nivel. Que cambien de equipos, que cambien de liga. Otros que ya no estén. Entonces, pueden pasar un montón de cosas de aquí hasta allá. Falta mucho. Pero esta primera parte de la eliminatoria ya se hizo bien. Ya se ganó. Y ya se lograron 12 puntos. Y 12 puntos, yo creo que es el 50% de la clasificación a ese mundial. ¿Por qué? Porque hay que hacer cuentas, no con el primero y el segundo. Hay que hacer cuentas con el séptimo. El séptimo tiene cinco puntos. Es Paraguay. Y lo tenemos a tres partidos. Entonces, hay que sumar. Hay que sumar y sumar y sumar. Pero la idea es ir entre esos primeros seis que van directo al mundial. Y ya lo que sigue en eliminatorias, pues es en septiembre. Hay que visitar a Perú. Y hay que recibir a Argentina como local. Un Perú que seguramente va a llegar diferente. Posiblemente con otro entrenador. Un Perú que viene muy flojo. Que viene muy quedado con Reynoso. Que no aparece el cambio generacional. Y que está último en este momento en la eliminatoria. Entonces, veremos qué pasa. Esta primera parte se ganó. Esta primera parte se hizo bien. Colombia es una de las pocas selecciones que está invicta en el 2023. Junto con Inglaterra, Bélgica y Portugal. Creo que son tres, cuatro selecciones que están sin perder en el 2023. Y Colombia es una de ellas. Los quiero leer a ustedes en los comentarios. Recuerden que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos. Bueno, el arbitraje. Me parece que el arbitraje estuvo correcto. Yo siempre tengo mis dudas con árbitros venezolanos, peruanos, chilenos. Jesús Valenzuela. Me parece que es un partido correcto. Sí le hablaron de más los paraguayos. Pero en las decisiones del partido como tal. Me parece que estuvo correcto. Que lo supo llevar. Y que por primera vez pudimos ganar un partido en el que estaba arbitrando Valenzuela. En el VAR estaba Juan Soto y me parece que también estuvo correcto. Lo leo a ustedes en los comentarios. Nos encontramos en cualquier momento.